¿Cómo estás? Yo prefiero decir cómo estás porque quisiera, ay, quisiera poder hablarles a cada uno de ustedes y poder decirles a cada uno que les agradecemos con todo el corazón que estén aquí esta noche de verdad Yo no sé Yo no sé si ustedes creen en la magia Yo no sé si ustedes creen en en todo lo que yo creo Ustedes saben en qué creo Y hay veces mucha gente que se burla de mí por las creencias que tengo como esta ¿Cómo esta? ¿Cómo se puede estar mal en esta vida? ¿Cómo puedes estar triste? Si alguien cree en ti Lo único que yo les quiero decir es que nunca permitan que por nada ni por nadie dejen de creer en ustedes mismos, ¿ok? Crean en lo que quieran Pero crean Crean de verdad Si tú lo crees es posible Y yo les prometo que si en algún momento se sienten tristes o están un poquito cabizbajos Todo va a cambiar Alguien ¡Arriba usted!